Yo estoy de acuerdo contigo, Julieta. Ya estamos en la recta final de esta charla nocturna y sin censura. Estoy platicando con la diputada federal de Morena por Baja California, Julieta Ramírez. ¿Qué le hace falta a México? Entiendo que las cosas desde el 2018 empezaron a cambiar un poco antes, cuando el pueblo despierta y toma esta decisión de irse por la 4T. ¿Qué le hace falta? ¿Qué ha faltado? ¿Cuál es el reto que tú ves en este México en el que se avanza? Se avanza en la dirección correcta, pero obviamente también tenemos mucho por hacer. Desde tu perspectiva, ¿cuál es el reto más importante? Tú seguirás, me imagino, dando la batalla, o al menos esa es tu intención, desde el legislativo. ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde debe de encaminarse el esfuerzo de aquí en adelante, Julieta? No sé si de aquí al 2024 o lo que sigue. Mira, creo seriamente que el poder legislativo debe tener una agenda propia. Tiene que tener más capacidad para definir una agenda que resuelva problemas del país sin necesidad de esperar la participación del gobierno federal. ¿A qué me refiero con esto? A ver, diariamente en el gobierno, en el poder legislativo, aprobamos muchas reformas, de muchos tipos, pero la mayoría de las reformas que aprobamos tienen que ver con aumento de penas, con cambios de pequeñas palabras, con mil y un reformas que no son de sustancia para y de cambio para este país. Necesitamos seriamente mejorar el sistema educativo en México. Necesitamos seriamente mejorar todavía el acceso al derecho a la salud en este país. Y, por supuesto, necesitamos mejorar el sistema de justicia en México. Tenemos estos tres derechos sumamente privatizados. Y, por supuesto, no tienen que pagar el derecho a la justicia. Hicieron del derecho un privilegio, no un libre acceso a un juicio. Y solamente quien tiene derecho para pagar un abogado o que tiene el dinero para pagar un abogado tiene acceso a la justicia. No tenemos un buen sistema jurídico en el país y, por lo tanto, pues tenemos, por ejemplo, mucho problema del reparto de tenencia de la tierra en todo el país, a nivel nacional, y tenemos problemas de agua serios en México. Creo yo que también necesitamos profundizar los avances que hizo el presidente en materia de economía moral. Es decir, una economía más justa en México. Inversiones más dignas, más justas, por supuesto. Y que se empiece ya a brindarle más certeza al empresario mexicano. Y que la industria mexicana tenga mayor competitividad en comparación a la extranjera. Gracias. Gracias.